¡Suscríbete al canal! 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 tiempo bajo un diluvio en la zona del Caseros en la provincia de Buenos Aires el estudiante lo pudo ganar con esta, de bolsico, afuera Belgrano, que ahora tiene a Bordagaray que también tiene a Ariel Roja como refuerzos los últimos en llegar tiene 29 puntos en el campeonato sigue cerca de la zona de clasificación dejamos a Carlos Casares lo que llovía también, un diluvio frío, todo, para ver a Agropecuario llega a Temperley, Vivanco lo va a tener acá el palo, termina salvando Agropecuario el conjunto de Carlos Casares que también sigue sumando que también se mete en la pelea y va a tener esta opción penal, claro, no se lo dieron lo ignoró por completo Pablo Jiménez de Facundo Gómez a Denning después, define Denning Papaleo que salva más tarde, centro de Reinhardt, Contreras bien Sander Correntino abajo, Darío quedándose con esa pelota pelotazo de Dematey tiene el minuto 75 de partido Emanuel Denning va a definir de esta manera para que gane el agro alambre de por medio festejo para lo de Carlos Casares agropecuario se quedaba con los tres puntos todos los charcos dentro del campo ha llovido de lo lindo primera roja para Contreras Jiménez le dice a las duchas sí, indefendible el once de Temperley se va y después Gastón Mohanich también verá la roja cae encima de su rival con nueve terminó el gasolero con una muy mala campaña desdibujado el equipo de Fernando Ruiz 20 puntos antepenúltimo en el barrio de Villacrepo jugaban Atlanta y Almirante Brown y lo vamos a ver porque en el Don León Kolboski el registraje de Jarque jugaba el puntero jugaba el líder jugaba el Mirasol que así lo va a ganar sí Santiago Pomelo Vera para la definición en un Almirante que tuvo a Chávez de titular que tuvo a Matre en el segundo tiempo que lo terminó ganando uno a cero que juega contra Chaca en la próxima esta pudo ser la del empate de Atlanta un equipo con muchas bajas por COVID muchísimos pibes lo estuvo Santiago Solari el par lo dijo que no en el segundo tiempo centro de Buri Diego García otra más de Almirante en la cabeza del negro Chávez minuto 18 Cristian García lo va a tener el ruso remata la buena respuesta de Ramiro Martínez Atlanta contó con buenas situaciones pero el equipo de Erbiti hace un montón sigue sin ganar tiene 26 puntos cada día está más lejos de los primeros lugares Almirante pudo definirlo Uri García Chimeli salvó Sumabil el arquero joven que presentó Atlanta dentro del campo y debutante se terminó el partido ganó el Mirante Tigre y Gimnasia de Mendoza jugaban en el monumental de victoria esta acción esta chance el travesaño que termina salvando continúa la jugada y Milton Sely va a recibir para definir está en posición adelantada parece que sí eso reclama el fondo de Gimnasia eso reclaman los del logo Sely convierte por primera vez con la camiseta de Tigre la vamos a ver primero el travesaño que salva y después a ver acá y sí está adelantado está adelantado Sely convierte el 1 a 0 Tigre ganando 3 puntos fundamentales claves para seguir en la lucha para seguir un punto Almirante en esta buena respuesta la del portero de Gimnasia la de Tomás Jiménez minuto 7 segundo tiempo con Diego siempre presente en el fútbol argentino Magnin que no le pega bien la respuesta del arquero y Milton Sely doblete 2 a 0 matador jugando 3 puntos que le dan tranquilidad a este hombre a Diego Martínez Gimnasia se cae en las posiciones sale de la zona de clasificación tiro libre cerca de Carrizo el partido se terminaba nos perdió Gimnasia 2 a 0 pitazo final silbatazo de Jorge Balinho ganó Tigre estamos en la casa de la crema estamos en Santa Fe estamos viendo Atlético de Rafaela frente a Santelmo el candomero que llegaba con ambición y con ganas de sacarse algo de llevarse algo de la cancha de Rafaela pero empezaba ganando el local gol de Juan Cruz Esquivel este futbolista que pretende talleres y que definía de esta forma Claudio Bieler el 2 a 0 ganada por 2 goles en 24 minutos parecía una tarde tranquila para el conjunto de Walterota para seguir peleando en la tabla ¿qué hizo? Alan González 2 a 0 el taca 29 centro al área Blooper Grinovero en contra ya no está Guillezara en el equipo santofecino 1-2 y después la igualdad segundo tiempo los pies de Darce de esta forma el partido estaba 2 a 2 partido empatado tendrían más opciones pero se iba terminando Esquivel falla de manera increíble así sale cerca del palo y en el final pudo ser de Santelmo fue empate 2 a 2 zona B la primera nacional que tiene a Güemes en lo más alto lo vamos a ver al equipo santoaneño precisamente ahora porque Gimnasia en el norte le ganaba 1 a 0 tiro cruzado remate de Leandro González primer minuto de partido ¿quién imaginó que se iba a jugar hasta los 100? que sería eterno el partido seguramente poco más cuando Leandro hizo el 1 a 0 el minuto bueno sí jugaron hasta los 100 2 minutos dentro de Jaime se lo pierde Leandro González ya segundo tiempo después Güemes se iba a encontrar con este gol de Politano iba a 99 minutos del segundo tiempo sí 54 llegando a los 54 adicionó el árbitro nadie sabe por qué Andrés Gariano que va a estar en Belgrano Mitre el fin de semana y que bueno terminó dándole la posibilidad a Politano de empatarlo cuando ya se había jugado muchísimo tiempo Morón y Cristán Suárez vamos a verlo al lechero porque volvió a ganar sí y esta vez le ganó el Gallo un Morón que gana uno pierde el otro gana uno pierde el otro gana uno pierde el otro pierde el otro gana uno pero así está en la pelea esta vez no le alcanzó y perdió 2 a 0 frente a Suárez tuvo chances claro que sí estuvo Tobias Arte estuvo Sala pero el que va a lastimar es Chapita Miranda sí le rompe el arco 1 a 0 ganaba Tristán buena definición de Bryan no puede Bruno Calván que venía con Valle Invicta en los últimos dos partidos y esta vez sufrió primero Miranda después a Jiménez Suárez se impuso lleva un largo invicto el equipo de Aníbal Ligieri y la sigue peleando estamos en Puerto Madryn sí nos vamos hacia la Patagonia porque jugaba Villa Elmine que iba a tener esta chance con este gran zapatazo de afuera el travesaño que se lo niega después Gonzalo Bazán va a convertir para Brown de Puerto Madryn pie izquierdo zapatazo bárbaro pudo hacer algo más Bilbao fue al medio del arco pero fue un chumbazo como se le decía en el barrio conoce Zapalora Jaruquín nuestro productor Brown ganaba luego el palo salvando a Dálmine Sibeti cruzado pudo ser el segundo lo liquidaba Brown los dos de floja campaña con pocas pretensiones en este torneo pero que tratan de de no salir en el último lugar es aquí el D'Angelo para definir para poner rock and roll a la tarde de Madrid uno a uno Brown de lo que hizo Martín San Juan se enfrentaba en Lorenzo Arandilla en la casa de Brown el tricolor en ventaja por el gol de Matías Esproa uno a cero después San Martín iba a reaccionar pero no iba a conseguir la igualdad en el partido Martín Ríos con su vigencia a los 44 años para salvar una vez más a Brown en este centro de Profer y después la fortuna ganó el tricolor que sigue en la conversación estamos en el Malvinas Argentina de Mendoza que bellísimo estadio que tiene la provincia de Mendoza para ver a Independiente Ríos y a Defensor de Belgrano la primera acción es el remate de Asenjo uno de los que ha vuelto Mauricio Asenjo le dio vuelta pudo ser el palo se lo negaba Gaby Gómez en el banco Independiente que se cayó aquel equipo que había arrancado también el campeonato que no gana tanto que no gana hace bastante el 1 a 1 Tico y Larregui buena definición Alex Gilmes y Argentinos ahorita Felipe de la Riva arriba el dragón pero Independiente 6 minutos después 39 marcaba el reloj segundo tiempo Imperiale 1 a 1 empataba la Lepra un arbitraje de Luis Lobo Medina lo nombro porque iba a quedar tiempo también para la polemia quizás y no falta semana a semana fecha a fecha cae dentro del área el futbolista Independiente todos encima de Lobo Medina dice que nada el árbitro del partido pedían penal se ven unos brazos sobre la espalda ¿no? del delantero pero el árbitro del partido dice que no ha ocurrido nada polémica cada uno sacará sus deducciones sus conclusiones fecha a fecha en cada cancha con arbitrajes que son sorteados supuestamente pero que son siempre los mismos y con esos nombres difícil bueno Rodrigo Rivero el árbitro para Instituto de Almagro pudo la gloria lo tuvo con esta Joaquín Molina que llegó a Tristan Suárez el travesaño que salvaba al tricolor que antes lo había tenido con Jaque ahora vamos a ver a Mercado uno de los refuerzos que presenta el equipo de Perazo saca este derechazo tremendo Emanuel Mercado contra el palo ganaba el tricolor pero en el final minuto 94 el gol de Mercado fue a los 90 con los 94 Leonardo Ferreira lo empataba para la gloria empató Instituto uno a uno final en alto acuerdo Barracas y Santa Marina 2 a 2 en cancha de riestra con arzuvial del técnico de Santa Marina de Tandil que se iba a ir expulsado enojado por el árbitro y el primero ¿no la acomoda con el brazo? ¿Jolito? a ver alguno pedía posición adelantada no, levanta con el pecho así de fino 1 a 0 pero estaba ¿estaba irritado? ¿Jolito? no sé, ¿no? Santa Marina lo empataba uno a uno estaban enojados por esta jugada también por eso subía el depobio de la roja por eso preguntaba también no la había visto no la había visto Barzotini uno a uno no, pues si no piensan que es algo raro pero la vi 2 a 1 Santa Marina Doñate iba a definir ganaba lo de Tandil parecía que se lo llevaba Mía Mariano quien González definición del pibe en el final minuto 90 Albertengo para el 2 a 2 Barracas 11 que no pierde el guapo se iba a encontrar con la igualdad por el partido de Subialde decía que Barracas tiene un gran equipo para estar en el lugar donde está que por eso no estaba bueno que designen a los árbitros tipo Comezaña estamos viendo lo que ocurrió en caballito entonces se cerró la fecha Ferro dio el boys esto fue lo mejor que dijo se viene Leo Gallardo la mete para Leo rebota primero viene del centro lo tiene Ferro está lo pierde Moreira la pelota del córner se viene Moreira Brian 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 estupendo Mastrolía se arroja contra el Caño izquierdo evita el primer gol del partido parece estar mejor Ferro en este tramo lo tuvo Brian Fernández estupenda reacción de Mastrolía va a insistir Gabriel Díaz allí la tiene el capitán la mete Díaz viene para Brian buen taco para Moreira Moreira para Brian le ganó la espalda ahora sí viene el centro para Rivero y afuera no se puede creer la chance que dilapidó el tanque de Garín que se fíjate vos lo ve venir y levanta el codo no es que levanta solamente el codo sino que lo lo termina golpeando Moreira Brian que buena pelota va habilitado Gallardo y quien hace de esto Gallardo tiro de esquina dice el árbitro muy buena pelota está habilitado va Maidana vos sabés que es penal ¿no? fijate no toca la pelota Gallardo ahora Gallardo ahora Gallardo enganchó centro Mastrolía se queda con el cabezazo de Molina Amaga González centro de Pulga ah no se puede creer Rodríguez pinta al árbitro final del partido en caballito cero para Ferro cero para el boys top 3 de la primera nacional show nacional lo que ha dejado lo mejor en esta jornada el taco sí taco no taco sí este Felipe Cadenazi es un tacazo me parece el productor tiene algo que ver con el equipo millonario bueno Cadenazi sigue convirtiendo cada día vale más 103 años para la gloria y los saludamos porque extrañamos a la gente extrañamos a los hinchas mucho allegado mucho dirigente que canta fecha a fecha pero no somos los hinchas que tienen que estar los socios que pagan la cuota que se la banca 103 años de la gloria vida al barrio estos murales Pablo Luna subió un videazo Güemes siga siga ataque el empate la nueva edición lo empató el puntero